Mi killings will not take no earnets Konnichiwa Hola si como esta mi nombre es Denilson Beryl y les distribué un nuevo video para el canal estamos aquí en una corrida acrobática bueno así decía yo no tengo ni idea ni siquiera lo he jugado pues vamos a ver que tal esta y bueno vamos a ello vamos a ello vamos a ello que son dos vueltas ya son dos vueltas sepan es interesante cuantos puntos de control son cada vuelta ah que son 28 puntos de control cada vuelta vamos frenando aquí frenando un poquito 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 genial 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 muy bien genial ahora voy ah no no que casi digo voy primero ya estaba el man transparente ahí que no se lo miraba porque le agarrara sin colisión muy bien vamos 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 voy en primero que es la costumbre voy que voy en segundo ya hay el otro que no se mueve que ahí se comenzó a mover eso la carrera acrobático yo no veo nada aquí acrobático lo que hice en la miniatura en la apertada se le quiera que había un poco de tubos igual resina de eso ah no que todavía faltan bastantes puntos de control es que aquí se vienen que aquí se vienen que se viene 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 la acrobata que se viene la acrobata vamos a reparar siendo aquí porque nos caímos básicamente y pues vamos a ello vamos vamos a ello vamos aqui, vamos aqui, vamos aquí No, 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 te fuiste con mucho yo te fuiste mucho te fuiste mucho donde esta punto più que no explotes uff que rapper es que justo explota voy muy bien muy bien muy bien muy bien ahorita sea lo que me paso porque como me llamo reporte Como me llamo, no, y con que me acabo de chocar Que no lo entiendo, con que me acabo de chocar Es imposible, con que chocarse A ver A ver, avante que no puedo ver nada con este verde Que está aquí, con el verde que está aquí Muy bien, muy bien, muy bien No se van para aquí, no se van para aquí, no se van, no Uy, hay que pillar el punto, hay que pillar el punto Hay que pillar el punto, hay que pillar el punto, siempre Es que yo siempre tengo la buena suerte, siempre tengo Buena suerte enviar los puntos así Están, ahorita les voy a comentar También algo, siempre les tengo que contar algo En cada juego, les tengo que contar algo y pues En cada gameplay que diga Y estaba grabando hace rato con Con varias, con diferente gente Y pues, o sea, como que El juego, bueno no O sea, no puede grabar pues porque, eh, cuidado carrito Bonito, el juego no me dejaba O sea, estaba como que, no se, estaba como Muy loco el juego y además Hubieron ciertos problemillas de audición, ya saben Tengo una hermanita chiquita, pues que ya siempre Me hace relajito cuando voy a grabar y venga ya Y eso, o sea Los gameplays quedaban bacanas Y todo por el estilo, pero o sea, mi hermanita era el problema Porque hace mucha bullita y pues Por eso era, que no, que no grababa Y pues ahorita ya estamos aquí en una guerra acrobática Que pensé que iba a ser como acrobática Como la de la Xbox One Como la de la Xbox One Y como la de Play Station 4 Pero bueno, no es así No sé por qué los hackers de aquí No meten esas carreras aquí en la 360 Pero bueno Vamos a pasarlo nuevamente aquí De aquí lo vamos a pasar legal Si no me... Que linda curva Uff, 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 uff Si no fuera la policía más Porque linda curva, señores y señores Que acá viene, que viene, que viene Uff Uff, 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 uff Que acá es el deber, el deber, el deber ¿Cuál es el deber? Voy a pegar el punto aquí Sin tocar nada, sin tocar nada, sin tocar nada Que derrapa aquí Aquí derrapa, derrapa Que hermoso, que hermoso por Dios Que hermoso el control del coche Y pues Nada, ya se acaba el año Y ya se acaba el año Vamos reparciendo aquí Pues porque no puedo caer bien No explotes, por favor Genial Vamos a acabar el año Y puedo ver si hago un especial 100 videos Porque ya van a ser 100 videos Que subo aquí al canal Y pues, y pues nada Y pues nada Y pues nada Vamos a pasar aquí la primera 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 Esa es la fácil Señores y señores Esa es la primera Y fácil Esa es que Si es que eso merecen aplausos Señores Vamos por esto Vamos a hacerle el reto De los 20 likes 20 likes por esto 20 likes por los 315 suscriptores Que hay en el canal Oh venga ya 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 Y pues Nada, solo Un feliz Próspero año nuevo Y pues Peep Vale Adiós carrito bonito Solo espero que el video Te haya gustado Y si me puedes regalar Un me gusta Y compartirlo con todos Tus amigos Suscríbete al canal Para que no te pierdan Ningunos videos Y pues nada Adiós